la casa por la ventana cuando no han atendido los temas trascendentales de territorio. Como lo he dicho, debería ser atendiendo salud, educación, la prevención de riesgos, hablar de lo que es la reactivación económica. Ustedes pueden ver aquí mismo en las calles aledañas al propio Palacio Constitorial están llenas de baches y eso implica que muchas laderas, por ejemplo, las calles parezcan de Ucrania, no calles de posguerra, un reordenamiento vehicular sin un sentido de identidad, sin nuestras hebritas, sin nuestros pumas, sin nuestros chiquititis, un reordenamiento que no ha contemplado a los transeúntes, que no ha contemplado las vías, que no ha contemplado obras estructurantes que permitan descongestionar el tráfico vehicular. Recientemente las velas que ha dejado el alcalde en la iglesia han tenido que ser trasladadas a los baños públicos, a los centros de salud y a las canchas, porque a estas tres instancias les han retirado el medidor de luz por falta de pago. Realmente es algo alarmante y el alcalde ha escuchado sus declaraciones. Dice que no hay plata, nos han dejado una alcaldía con mucho déficit. El alcalde ha tenido la capacidad de triplicar el déficit fiscal, pero adicionalmente a ello hay recursos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud y Deportes únicamente ha ejecutado el 14%, es decir, nos han dejado sin luz en los centros de salud de primer nivel, como por ejemplo el Centro de Salud La Portada, en los baños higiénicos, en los baños públicos y en las canchas deportivas, por falta de capacidad de ejecución, por falta de voluntad política, pero también por falta de sensibilidad humana. Yo creo que para hablar de luces, lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo Edil es pagar las luces, la factura de luz. Empecemos por ahí, reflexionar al alcalde y decirle que las luces que tenemos en este momento funcionarían primero si tuviesen focos, las luminarias, y segundo si se pagara la factura de luz. Tenemos que arrancar por ahí, queridos compañeros, y recordar que el alcalde ha aprobado por dispensación de trámite a espaldas de la población paseña un crédito millonario hace más de un año y medio, donde también incluían obras de gran envergadura y que además supuestamente iban a tener una trascendencia en los ámbitos más elementales, educación, pues la reactivación en cuanto a las obras estructurantes, y entre ellas podría haber incluido las luces LED, un crédito que hace más de un año y medio no ha sido ejecutado, pero cuyos intereses que ascienden a más de 50 millones de bolivianos, están pagando ustedes, pueblo querido, los paseños, no paseños, que habitan el municipio de La Paz, están pagando ese crédito. ¿Y dónde está esa plata? Más de 225 sumado el crédito más los intereses, 25 millones de bolivianos que ahorita nadie sabe dónde están. Ni siquiera los 20 millones que debieron llegar a mejorar la infraestructura de las unidades educativas han sido ejecutadas. Lamentablemente tenemos a la población donde empiezan y se conquistan las victorias en las calles.